El trucaje fotográfico ha sido una herramienta utilizada por muchos políticos para ensalzar su imagen o dar una versión de la realidad a su conveniencia. Entre ellos, Benito Mussolini, quien hizo desaparecer al mozo que le sujetaba el caballo y a sus ayudantes para darle a la foto una connotación más épica. Pero un país donde fue utilizado este recurso en gran medida fue la Unión Soviética, donde fue frecuente la alteración de fotografías, incluyendo la icónica imagen de la bandera de la hoz y el martillo sobre Berlín. De esta foto hay muchas versiones, desde que la que se dio a conocer fue un montaje posterior de otra de inferior calidad, hasta que se retocó a uno de los soldados que aparecía con un reloj en cada muñeca, presuntamente conseguidos en el pillaje. Pero, esta técnica fue aplicada con mucha frecuencia, para eliminar de las fotos a los políticos que caían en desgracia. Una de las imágenes más significativas es la foto de la alocución de Lenin a las tropas que iban a Polonia, de la que fue eliminado León Trotsky, cuando se le apartó de sus cargos y se le acusó de traición. Otro caso es el de Nikolai Yesov, jefe de la Policía de Seguridad Soviética que, luego de ser acusado de traición y fusilado, fue eliminado de las fotos en que aparecía junto a Stalin. En esa época, las imágenes eran cercenadas con un escalpelo muy afilado, se ocultaba el corte con un aerógrafo, y luego se sacaba una foto de la nueva imagen, para presentarla como si fuera la original. Los revolucionarios cubanos también utilizaron un mecanismo así para eliminar a figuras históricas que se volvieron incómodas. El doctor Sergio López Rivero contó que, en los años 90, le mostró a un estudiante cubano de historia, el reverso de un billete de un peso de la emisión de 1961, y le pidió que explicara lo que veía. El futuro historiador describió la imagen como la entrada de los revolucionarios, encabezados por los comandantes Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, en La Habana, el 8 de enero de 1959. Luego, le mostró dos copias de imágenes reales de ese acontecimiento, y le pidió detectar las diferencias, entre las cuales el joven identificó la ausencia del comandante Uber Matos, quien en el año 1959 fue condenado a 20 años de prisión. Matos había renunciado a sus cargos luego de denunciar la penetración comunista, y pasó de héroe a traidor en la historiografía oficial. En defensa del diseñador puede argumentarse que se trató de una interpretación artística, pero ello no quita que se manipuló la realidad. López Rivero detectó otros casos similares, como la desaparición de Carlos Franqui de una foto junto a Fidel Castro, tomada poco después de la huida de Fulgencio Batista. Franqui partió al exilio en 1968, luego de haber sido considerado un ideólogo de la revolución y, probablemente, uno de los responsables de la eliminación del comandante Matos del reverso de los billetes de un peso. Pero, estos no son los únicos ejemplos del Photoshop socialista cubano, utilizado para dar otra versión de la historia. Si conoces algún caso más, puedes incluirlo en los comentarios de este video. Y si te interesan los temas de la historia de Cuba, abordados desde un punto diferente al oficial, suscríbete al canal y no olvides darnos un like. También puedes escribirnos a cuba-site-arroba-adlog.com.